Música 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 Siempre va a ser poco el agradecimiento, porque son siempre palabras, nada más que eso, palabras. Porque no podemos descubrir el alma para que la vean y puedan ver cuánto agradecimiento tenemos para aquellos artistas, aquellos vecinos cercanos o alejanos que se acercan nada más que para honrar la memoria, hacer homenaje, levantar la bandera de nuestra causa, la causa de Malvinas. Siempre el agradecimiento va a ser poco hacia el otro que lo recibe. Ojalá pudiéramos abrir nuestro corazón para que lo vea como palpita con todo agradecimiento. Como siempre digo, las palabras a veces no alcanzan. Por eso, gracias, gracias, muchas gracias. Bruno, los veteranos te agradecen. ¿Por qué hoy estás presente? No, en realidad creo que nosotros como artistas tenemos que tener memoria de lo que fue esa guerra que no nos llevó a nada. Y la verdad que por todo lo que ellos hicieron, porque a pesar que eran muy jóvenes, entregaron su vida por nuestro país, ¿no? Y eso tiene que estar presente en todas las generaciones y en las memorias que van a venir, porque es parte de nuestra historia y tenemos que tener conciencia que no fue un juego eso, ¿no? Entonces, la verdad que fueron otros tiempos que ojalá que no se vuelvan a repetir. Y bueno, hoy yo creo que a través de la música poder cantar una canción o hacer una letra o una música, por lo menos para mantener viva su memoria, para mí es un honor, ¿no? Y un placer y bueno, ojalá que ellos lo hayan recibido de corazón, porque la verdad que nosotros solamente lo hicimos con el corazón y con el alma. La letra la hizo Luis Genaro y Wilson Saliwonsik, que son dos payadores, uno de 9 de julio, otro de 25 de mayo. La música la hice con el bajista de mi banda, que se llama Leo Villagra y otro chico que se llama Santiago Corbalán, o sea que fue una obra colectiva, porque la verdad que era hacer una canción para los hermanos de Malvinas y hoy la estrenamos acá en Moreno, así que también estoy agradecido y que la vamos a grabar dentro de poco también, vamos a hacer una versión con algún invitado de lujo, estamos pensando eso y bueno, y ya contar con mi apoyo también para los emprendimientos que hagan los excombatientes, sé que están haciendo ahora cosas nuevas y para, digamos, honrar a los caídos, a los que ya no están y a todos los veteranos del país con actividades, así que bueno, me voy a sumar de a poquito y bueno, acá saben que yo soy un amigo de veteranos y ya he tocado en varios lugares, también lo hice con los veteranos de Merlo, con muchos veteranos de diferentes lugares y bueno, y hoy la canción nos lleva a Moreno, así que agradecerle a mi coterraño Jorge, que él ha hecho el contacto y hicimos una mitad que es reciente, y bueno, seguir construyendo y bueno, que sirva también mi música y el mensaje de ellos para seguir sembrando conciencia a los jóvenes sobre todo. Porque no hay que olvidar, digo, hay que pensar que ellos cuando fueron a Malvinas tenían 18 años, 19, 20 años, eran muy jóvenes y durante mucho tiempo estuvieron olvidados, hasta que la sociedad empezó a tomar magnitud de la vida que entregaron, de los esfuerzos que han realizado y también de una sociedad que miró en algún momento para otro lado. Sí, bueno, lo bueno de esto es que las cosas van cambiando, se va sembrando conciencia, pero ellos siguen en la lucha, ¿no? Porque muchos veteranos, después de la guerra, digamos, hay cosas que no sabe la gente, ¿no? Que se han suicidado, la han pasado muy mal, la verdad que han sido también a veces discriminados, no le dieron trabajo, hay muchas cosas para rever, repensar, ¿no? Lo que es la causa Malvinas y sobre todo veteranos, ¿no? Bueno, en estos tiempos nos queda acompañada con el sentimiento del cariño, porque no le vamos a devolver el hijo a ninguna madre, tampoco vamos a sacarle los tormentos y todo lo que ellos vivieron y vivenciaron, que muchos no lo pudieron superar y otros hoy siguen tratando y adelante de seguir con ese estruendo, ¿no? De haber estado en esa guerra, que la verdad que en esa época ha sido época nefacta también de dictadura, es cosa que no comparto y hoy estoy acá acompañándolo a los excombatientes con el corazón y bueno, que cuenten, acá tenemos un amigo, ¿no? Vengo a traerle una copla sencilla, dice la canción, ¿no? Porque te siento mi hermano veterano de Malvinas. Jorge, por último, bueno, agradeciendo a Bruno, pero también comprometiéndolo para el predio, digo, todavía les queda mucho para hacer en este predio que tienen acá, metros nada más. Sí, exactamente, primeramente agradecer a Bruno, hermano, hermano de la vida, carmense como Jorge Caprune, trae la música bien del corazón, de la tierra profunda y sí, es verdad, bueno, está el compromiso de ahora organizar una gran peña para ayudar a la construcción en el predio de nuestro museo que es para la gente, que va a quedar para la prosperidad de los vecinos de Moreno, donde los chicos van a poder visitarla. Y nosotros dejar el legado de que tuvimos en Malvinas y que Malvinas siempre va a ser Argentina y bueno, viva la patria para todos. Con la foto de una madre, héroe le dicen mil veces, con sus palabras de bronce, si los valoran entonces, el enoje se merece. El tema, la frase es una frase de Arturo Frondizi, yo trabajé con él y lo que le contaba a su colega es que una vez me pidió un trabajo, yo se lo llevé, él me dijo que le parecía que no era un trabajo adecuado, me lo dijo bien, yo le dije, vea doctor, no tuve material suficiente. Y él me dijo, mire Contegrán, el mal obrero siempre se queja de las herramientas. Entonces yo no me quejo de la falta de recursos, tenemos que trabajar, tenemos que organizarnos, tenemos que profesionalizarnos, tenemos que aprender a gestionar, tenemos que aprender a relacionarnos. También yo he señalado muchas veces, mientras más nos relacionemos con la sociedad, a partir de los medios que son los canales de comunicación entre las instituciones y la sociedad, la gente más nos va a conocer y más va a confiar en nosotros, y es fundamental eso. En este tiempo de pandemia, la irrupción de la tecnología en el Ministerio Público Fiscal, ¿qué evaluación hace? Nosotros teníamos una situación de estructura tecnológica de mucha avanzada, incluso, mire, teníamos un convenio de hace ya algunos años, antes de la pandemia, antes que irrumpiera la pandemia, con Microsoft, de intercambio, de cooperación, habíamos firmado con el Colegio Público de Abogados un convenio por el cual los abogados de la matrícula podían acceder tecnológicamente, de forma remota, a nuestros expedientes, fíjese, antes de la pandemia. Y como eso, muchos otros casos, no hay tiempo. Pero nosotros estamos muy conformes y la verdad que nos ha servido mucho, y la capacitación, por supuesto, es una cuestión muy dinámica, creciente, que se va actualizando constantemente, pero la verdad que el estado de situación tecnológico y cultural vinculado a la tecnología del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires es óptimo. Julio, el tema del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, al que pertenecemos nosotros, hay tensiones con respecto a la cantidad de fiscales, defensores, para una población de 850.000 habitantes. Hay una ley que creó 10 fiscalías más. ¿Cómo está el tema? Ese es un proceso que tiene que ver con el llamado a concurso, por el Consejo de la Magistratura, la convocatoria, es un proceso. Nosotros impulsamos todo lo que está a nuestro alcance y participamos mediante nuestros representantes. Hay un representante titular y uno suplente del Ministerio Público en el Consejo de la Magistratura, que naturalmente impulsan nuestra relación institucional con el Ministerio de Justicia, también nos ayuda a esto. Estamos tratando de cubrir todos los espacios que están pendientes de cobertura. Mientras tanto, hacemos el trabajo. Sí, porque evidentemente cada fiscal tiene una sobrecarga de trabajo que es terrible. Digo, milagrosamente salen adelante las causas. Milagrosamente y por el esfuerzo de ellos también, ¿no? Estamos acá a los pies de nuestra madre de Luján y diré, hay causas primeras y causas segundas. La causa primera es Dios que nos asiste, a veces por intercesión de su madre, y las causas segundas tienen que ver con el esfuerzo, la inteligencia, la voluntad de cada uno de nuestros integrantes. Acá en el video vamos a ver un milagro. Mirá, ese muchacho que estaba esperando, presumo que el colectivo, en la esquina. Y la camioneta, que es embestida por un auto que tenía derecho de paso. Mirá cómo le pasa la camioneta a este chico. Presumo que es un chico. No lo aplastó de milagro, ¿eh? Si lo hubiese arrastrado un poco más a la camioneta, estamos hablando de una tragedia. La camioneta quedó... ...ladeada. Terminó volcando, como se ve en las imágenes primeras. Esto ocurrió en ese paso a nivel que les decía, conocido como Rufino. En realidad es la calle Julián Álvarez y Piovano Sur. Claramente, el derecho de paso lo tenía el vehículo que pasaba por las vías. Pero lamentablemente es habitual este tipo de siniestros. Alejandra, la verdad que fue un milagro. Y vamos a hablar ahora con la mamá del milagro. Digo, pero lamentablemente es algo que se está dando muy usualmente en esta barrera que los antiguos habitantes de Moreno conocemos como de Rufino. Sí, la verdad que sí. Ya hace rato, nosotros estamos en el 2011 viviendo acá, que compramos la casa. Y la verdad que todos los días un tema distinto. A nosotros, especialmente en el 2019, hace un año y pico más o menos, se nos metió un auto adentro de nuestra casa. Sí, a ver, las imágenes son impactantes de ese accidente. Sí, sí, sí. Bueno, se nos metió el auto. Bueno, hasta ahora estamos en vista de... Y las nenas se salvaron también del milagro. Porque, ¿cómo había sido ese accidente? ¿A qué hora fue? Sí, fue cinco. Cinco de la tarde más o menos fue. Acá sobre el cruce de la barrera, un auto lo toca al otro. Y aparentemente el otro auto tenía el acelerador apretado. Y volteó un paredón, ¿no es que era una red? Sí, le arrancó la rueda limpia. Y tenía las dos nenas justo ahí en el patio, pero en segundos justo se metieron para adentro. O sea, fue algo que después les costó mucho salir al Porsche de la casa a jugar con los perros, algo de eso, porque estaban muy asustadas. Ustedes tienen cámaras de seguridad que registra todos los accidentes. Me imagino que vienen a golpearle las manos cuando las ven para preguntarle si les pasan las imágenes. Sí, sí, sí. Siempre le hacemos el favor a la gente cuando tiene un accidente de darle los videitos. Sí, sí, sí. Igualmente, discúlpame, el municipio tiene que estar al tanto de todo esto, porque ahí pusieron cámaras del municipio, ahí en la columna donde nosotros tenemos la alarma vecinal, pusieron cámaras que funcionan teóricamente, y ahí está otra cámara más de la municipalidad en el poste aquel, que ellos tienen que tener un registro de los siniestros que pasan en esta esquina. O sea, que no están sin información de lo que pasa. Ya no se puede ni cruzar y los horarios donde entran y salen los chicos del colegio. No los respetan. No los respetan. Van los coches al Fai, al Mitre, los que vienen del Mariano. O sea, mucho caudal de vehículos para un solo paso nivel. Les fue al 23. Claro, y nosotros pedimos un lomo de burro, algo que frene un poco la velocidad cuando vienen, porque ni siquiera respetan esas dos que están allá. Es una ruleta rusa para los chicos que vienen al colegio. Los autos no frenan, no frenan. Y la vez pasada, cuando pusieron la cartelería de contramano, yo hablé con uno de los encargados y me dijo que tengo que elevar una nota al municipio para poder hacer algo acá en la esquina. Si no, ellos no tienen manera de hacer algo. Te denominé la madre del milagro. ¿Qué pasó ayer? Sí, yo, mirá, estaba justo en Capital con mi esposo y no sabía nada. Vi las imágenes que puso Alejandra, pero nunca me percaté que estaba mi hijo ahí. Me enteré porque él me dijo, mami, me dice, ¿viste lo que hubo un accidente? Sí, le digo, hijo, en la esquina de casa. Sí, me dice, ¿lo viste bien? Sí, le digo, me dice, abrí la imagen. Cuando me dice, el que está parado hoy soy yo. Te juro que, mirá, mi estómago, no sé, mi corazón se me paró en cinco segundos. Fue una cosa, tanto mi mamá, también toda la familia, cuando vio el video era algo impensado. Yo dije, tuviste un dios aparte, hijo, por favor. Y ahora, todas las recomendaciones, ¿qué le voy a decir? Fue una cosa que uno no se lo espera. Él estaba esperando el colectivo. Estaba esperando el colectivo, porque él tomó agua acá o en la ruta. Depende el horario y el tráfico y cómo vengan, porque a veces se atrasan. Y bueno, justo vio que este no venía y se iba a cruzar enfrente. Por eso estaba tan al borde de la vereda. Yo le digo, ¿cómo? Dice, igual estaba por cruzar. Así que fue en su destino. Sí, que no tenía que ser. Porque si no, no sé qué hubiéramos hecho. Yo, la verdad, no sé. Hubiera pasado, la verdad, que un día de la madre... Y no lo quedan impensables. Impensables, no, no. Yo tengo tres varones y los tres trabajan, son adultos. O sea, andan todo el día en la calle. Y mil recomendaciones cuando salen por el tráfico. No auriculares, la música, que... No se puede vivir así. No se puede, la verdad no se puede vivir así. Betty, ¿cuánto hace que vivís vos acá en la zona? 36 años. ¿Cuánto? 36. 36 años. Esta esquina no era así. No. La última década empezó a ponerse tan transitada. Indudablemente tenemos más caudal vehicular, ¿no es cierto? Pero nos ha comprometido mucho. No hay cruces hacia el lado norte. Están todos cerrados. Es esta barrera y ocho cuadras más adelante la de Victorica. Y si no la de Mayo del Fruto también, a ocho cuadras. También nos queda lejos. Entonces, sumale que Moreno tiene la mitad de las calles cortadas. Todo el tráfico baja por este lado para cruzar a la ruta. Vos venís por la ruta, querés entrar. Los que vienen de Luján no te dan el paso. Empezamos a meter la trompa del auto. Pasás con lo justo. El que viene de acá no te frena. Una cosa es andar en auto. Otra cosa es andar a pie. Cruzar acá a pie es un desafío. Con eso. ¿Por qué les cruzaban ahí? Claro. ¿Por qué les cruzaban ahí? Teníamos un paso peatonal. Está bien. Eso depende de... Tienen estado argentino. Era ilegal, dice. Pero bueno. Pero hubieran hecho un, no sé, un cruce. Un puente sobre el... Algo. Exacto. O sea, nos han aislado. Sumale a eso el descontrol que hay. Porque la gente que maneja se cree que, no sé, es dueño de la calle. Todos sabemos cuál es la prioridad. El que sale de la vía tiene prioridad de paso. Ese accidente de anteayer lo toca cuando tres cuartas partes del vehículo ya había pasado. Era tocar el freno el que venía cruzando. Y hubiéramos evitado... No, no lo hizo. Es que no te ceden el paso. Es una realidad. El crecimiento de la población es grandísimo. Y bueno, eran obras que estábamos esperando hacia rato. Y por suerte, gracias a la jefatura y comisión directiva, se está logrando. Contanos un poco en qué consiste la obra. ¿Qué es lo que están armando? Bueno, la obra consiste en ampliar el sector de lo que es vestuarios y dormitorios del personal femenino. A la vez, también se está construyendo un taller. El cual, bueno, lo necesitamos por las tareas que tenemos que realizarles a la comunidad y a los equipos. Y a su vez, se va a construir la planta alta. La parte nueva que se está haciendo. Bueno, veremos el destino que le damos. Todavía no está destinado a algo específico. Pero era una ampliación absolutamente necesaria. Contanos qué cantidad de personal tenés y cuántos de ellos son femeninos. Bueno, al momento somos 23 efectivos. De los cuales 4 son femeninos. Y bueno, a su vez tenemos cruzando el... Se encuentran en relación del curso de ingreso. ¿Sí? Donde son un total de 12 personas. De las cuales 6 son femeninos. Bueno, ha crecido muchísimo. El personal femenino. Las chicas que se van acercando para pertenecer al cuartel. Sí, 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 sí. Realmente cuando se comenzó con la reclutación de la gente, digamos, sí. Notamos de que la cantidad de personal femenino que se inscribía era importante. Por eso se planteó y se decidió, bueno, realizar estas obras como para darle mayor comodidad a la parte femenina. Que está abarcando mucho en lo que es en todos los puarteles bomberos. ¿Cómo siguen desarrollando la operatoria ante la presencia de mujeres que se quedan haciendo guardias y demás? Bueno, en realidad hace varios años que ya tenemos personal femenino. Ellas tienen su lugar. Lo que es duchas, vestuarios y dormitorio. Pero bueno. No eran cómodos. Estábamos a justos, ahí al límite, digamos. Así que con esta obra es más que suficiente las comodidades que van a tener dentro de poco, ¿no? Sin ser arquitecto, porque no lo sos. Entonces, ¿cuándo calculan que terminarán la obra? Al ritmo que van y como se viene dando todo, yo calculo que en dos meses debería estar finalizada por completa la obra. Se estaría inaugurando los últimos días de diciembre. Y si Dios quiere, los últimos días de diciembre, los fines de diciembre, como mucho, calculo que estarían terminadas. Contanos, ¿cuánto hace que estás a cargo del destacamento? Bueno, a cargo del destacamento estoy desde el primero de febrero del 2020. Es decir, te agarró la pandemia. La pandemia. Arrancando junto con la pandemia. Así que, bueno. Creo que también es un premio para el personal que se viene esforzando desde... Arrancó todo esto. El esfuerzo que están haciendo. Venimos cubriendo los servicios las 24 horas. Tenemos guardias las 24 horas del día en el destacamento. O sea, no... Después de un año y medio se levantó sirena. O sea, siempre estamos con gente permanente. Entonces, creo que también es un... Es un premio para ellos de tener estas mejoras, ¿no? Cuando hablamos de se levantó sirena, quiere decir que no tienen que convocar a nadie de urgencia porque tienen la guardia completa. Exactamente. No es necesario convocar gente porque tenemos personal las 24 horas. Entonces, de esa manera, ante un servicio, se acude de inmediato. No es necesario convocar. Martín, aquel que quiere presentarse para hacer el curso de ingreso, todavía está abierto. Pueden hacerlo aquí en el destacamento de Trujull. Tienen que ir al cuartel central. Ya se cerró. La inscripción se cerró. Pero si bien sigue acercándose gente... Sí, porque en algún momento se va a volver a abrir. Claro, entonces le tomamos los datos y quedan registrados para un futuro curso, ¿sí? ¿Qué es para vos ser bombero? Para mí ser bombero es todo. Tengo más de la mitad de mi vida bombero. Desde el año 98. Tengo 18 años, tengo casi 42. Así que es una forma de vida, ¿sí? Es mi segunda casa. ¿Ya estabas en el destacamento de Trujull antes de asumir el mando? Sí, sí. Siempre estuve en el destacamento. Por lo tanto, ¿viste el crecimiento que ha tenido este destacamento y la demanda que ha tenido por parte de la comunidad? Tal cual, tal cual. En esos tiempos, cuando ingresé, las playeras eran de tierra. Así que, por suerte, pude ver el crecimiento durante todos estos años. Martín, contame un poco sobre el crecimiento demográfico. ¿Tenés estadísticas del año 2001 y aproximado de lo que está pasando hoy? Bueno, sí. Más o menos en el 2001, que fueron los últimos censos grandes, en Trujull había alrededor de 94.600 personas, habitantes. Así que, yo calculo que debemos estar 10 años después, tranquilamente, alrededor de las 150.000. 20 años después, perdón. 20 años, 150.000 personas, tranquilamente o más. Y contanos un poco sobre la jurisdicción que tienen. Bueno, la jurisdicción del destacamento es bastante amplia. Cubrimos desde lo que sería el límite con Itizangó hasta el límite con Derqui. Bueno, teniendo también lindero al partido de San Miguel y de José Cepas. ¿Qué impacto calculan ustedes que van a tener en este destacamento, la creación del destacamento número 3 en Cuartel V? Bueno, la creación del destacamento número 3 nos va a ayudar a poder organizarnos de otra manera, operativamente, y vamos a reducir los tiempos de arribo a la zona de Cuartel V. ¿Tenés aspirantes que, valga la redundancia, aspiren a integrar el destacamento de Cuartel V? Sí, 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 correcto. Tenemos tres personas, dos masculinos y un femenino, que, bueno, una vez rendido el curso de ingreso, y una vez que estén finalizadas las horas en el destacamento 3, prestarían servicio allá. Por último, respecto a este tema, ¿qué cantidad de servicios están brindando hoy? Para tener una magnitud del trabajo que realizan. La cantidad de servicios que hacemos, digamos, por ser un destacamento, estamos casi a la altura de un cuartel central, del cuartel central nuestro, y la variedad es grandísima, debido a la gran jurisdicción que tenemos, desde ir a buscar un gato alrededor de un árbol, hasta incendios comerciales o industriales, que Moreno también está viendo mucho, ¿no? ¿Cuántas unidades tienen? Tres unidades tenemos. Una unidad convencional, que es de incendio y rescate, y dos cisternas. Bueno, y por lo tanto, contentos entonces, porque va a ser una realidad antes del fin de año, las comodidades para el personal. Y si Dios nos ayuda, antes del fin de año vamos a estar con las comodidades y las obras nuevas finalizadas. Después de jubilado también, cuando pasaba con un coche, ¡Chao, conejo! Porque ustedes viven sobre Pagano. Claro. No, yo ahora vivo en Ituzangó, pero él vivió siempre acá en la calle Pagano. Bueno, ¿qué se acuerda usted? ¿Cuándo empezó a trabajar acá en lo que era el cine Roma, después el cine italiano? Y en el cine italiano, hace muchísimos años. ¿Cuántos años trabajó en el cine? ¿Te acuerdas? 22 años. ¿Cuánto? 22. 22 años. Y vive conmigo ahí en la calle Libertad, que ahora es Pagano. Y ya no vive. Y bueno, le tocó, parece, y nos quedamos sin conejitos. Bueno, a ver, ¿qué decía cuando volvía del cine? Porque acá hemos pasado todos. Digo, y siempre él tan amable, él como, ¿qué contaba del cine cuando volvía de trabajar? No contaba mucho. No, muy poco. No, muy poco. No se le va bien con el encargado. Sí, cosas de trabajo. Y llegó un momento que hubo que hacerle juicio porque se quedaban con la plata, me parece. No sé, pero salió, salió. Lo que pasa es que él no dejaba el puchito. Fumaba mucho. Era un fumador. Sí. Por eso le pasó lo que le pasó. ¿Qué edad tenía él? ¿Cuánto falleció? ¿Cuánto falleció? Dos años menos. Sí, dos años menos. Pero antes de ayer hubiera cumplido 70. Era una persona joven cuando falleció. Claro, 68. Bueno, y hoy este homenaje que están realizando acá, con la colocación de la placa, las fotos, ¿cómo se siente usted como familia? Bien, muy bien. Un poco triste porque lo vuelvo a ver en las fotos, pero bien. Y muy agradecida. ¿Cómo era él como persona? Era difícil. Pero era bueno. Siempre fue muy bueno con nosotros. Y siempre lo quisimos, nunca lo maltratamos, nunca nada. Siempre lo quisimos mucho. ¿Cuántos hermanos eran tenés? Cinco éramos. ¿Y él, el más chico? El más chico era. Sí. Y tenemos otro hermano que vive en la Patagonia. Él en este momento está también con un problema de salud. ¿Usted qué le tocó vivir con él? ¿Cómo era la convivencia cotidiana? No somos todos iguales. Yo no encuentro nunca una persona igual a la otra. Todos son diferentes. Fuman, toman, esto, lo otro. Así que hay que aceptarlo eso porque estás conviviendo. Cocina él, cocino yo. Él cocinaba muy poco. Yo cocino un poco más porque fui algo de parrillero y cocinero. Uno pasaba por la puerta de su casa y lo veía habitualmente. No, no, sí, en colectivo, en auto, en bicicleta. Todo el mundo lo saludaba. Todo el mundo, y lógico, sí. Era el más chico de Moreno y estaba en la puerta parado ahí. O ahí, o allá. Y antes se llenaba hasta 500 personas. Y después fue aflojando y hubo que vender. Y bueno, y digo algo de la jubilación. ¿Cuántos vivían acá en Moreno? El Conejo, ¿cuánto a qué edad vino? De que nació. Ah, nació acá, sí. Él nació acá. ¿Adentro del cine? Ah, pensé bien. Nosotros en la capital, los otros cuatro. Claro. Yo en el Hospital Reba Mejía. Él fue el único que nació acá en Moreno. ¿Y a qué se dedicaba? Digamos, vemos que fue a la escuela número uno, la escuela que está justamente acá al lado. Ahí está la foto, sí. Sí, una cuñada mía fue maestra de él, la señora de Vietes. Y bueno, así pasó la vida de él. Antes de llegar al cine, ¿a qué se dedicaba? ¿De qué trabajaba? Muy floricultor, debo estaba en las plantas. De nada. Encontraba una plantita así, no sé de qué, y la ponía, y crecía. Estamos tapados. Y nosotros estamos 40 horas y... Y a él le nacía enseguida. Tenía una magia, así, una... No sé qué. Cada cual tiene su cualidad, a veces, qué sé yo. Yo te agradezco. ¿Qué, qué, lo extrañás? ¿Lo extrañás? Sí, sí, sí. Lógico, porque... Sí, yo extraño. Ahora soy yo solo con mi sobrino. Y vivir solo también es medio bravón, ¿eh? Hay que... Pero yo estaba acostumbrado porque laburé mucho en el mar, ¿viste? Ah, la soledad es parte de tu vida. Sí, claro, claro. Como estoy viviendo acá, pero sin agua. Y el mar la tenía a 30 metros. Lo extrañás vos también. Sí. Lo extraño porque no lo vi cuando se fue. Claro, claro, eso también. Eso también nos hizo mal a todos. Pero bueno. ¿Él terminó internado? ¿Cómo? ¿Estaba internado? Sí, muy poco. Muy pocos días fue internado. Sí, porque ya se fue mal. En el hospital. Pero bueno. Nació y murió Moreno. Parte de la historia de Moreno. Él sí que es parte de la historia de Moreno. Vivíamos en la calle Maipú. Y después nos mudamos ahí a la calle Pagán. Y compró mi papá ahí. Guarda la tranvía mi viejo. La verdad que... Yo la pasamos bien. Dentro de solo. No está solo. Y más en el tipo de laburo que está uno. Está siempre con gente. Y cuando llegaba a tu casa no querés ver a nadie más. Sí, yo llevaba plata a Mar de Ajo y la traía de vuelta. Porque era tan conocido que le hacía la comida, esto, lo otro. Marillero, cayuela de marisco, qué sé yo. El mar lo tenía para 30 metros. 40 años tuve con eso. Bueno, y hoy queda en el recuerdo acá en una placa en el CINA. Que tanto lo quería. Sí, de verdad. Y otra cosa que me hubiera gustado hacer, que hice, son los 10 años de danza. Estudié bailes en el Teatro Colón. Hice los 10 años de estudio, lo necesario. Y tuve que dejar por problemas físicos, bueno. Pero eso, lo vivido, eso no te olvidás nunca. Desde el 20 de septiembre abrimos la inscripción para los aspirantes al ingreso a la universidad en el año 2022. Bueno, ¿a cuándo cierra la inscripción? La inscripción se va a extender hasta el 19 de noviembre. Así que son prácticamente dos meses completos. Y, bueno, estamos ahí recibiendo, obviamente, las primeras inscripciones y los primeros estudiantes que ya se están acercando a traer la documentación. ¿Qué oferta académica hay? Nosotros tenemos 10 carreras de grado, que es la carrera de licenciatura en administración, licenciatura en relaciones del trabajo, licenciatura en economía, contador público. También tenemos la carrera de arquitectura, licenciatura en biotecnología, ingeniería en electrónica y licenciatura en gestión ambiental. Y, por otra parte, licenciado en trabajo social, licenciado en comunicación social, y dos ciclos de licenciatura para docentes, una de licenciatura en educación inicial y la otra en educación secundaria. Esas son las carreras de la oferta de grado. Después tenemos dos posgrados que vamos a estar ofreciendo el año próximo, uno en lectura y escritura y otro en gestión y producción del hábitat. Y, por otra parte, bueno, seguramente tendremos ya aprobado, y para ofertar el año próximo, una especialización en docencia universitaria. Así que, bueno, esa es la oferta académica de la universidad para el año próximo. Obviamente los posgrados y la licenciatura en educación tienen que tener título previo. Claro, para los posgrados tienen que tener un título de grado, en general. En algunos casos con títulos del nivel superior y algunos complementos se aceptan también esos estudiantes. Y para los ciclos de licenciatura en educación tienen que tener un título de profesor, digamos, ¿no? De profesor de nivel inicial o de nivel secundario. Y para el resto de la carrera de grado, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, el resto de las carreras de grado tienen que ser estudiantes que estén terminando su escuela secundaria, o que hayan terminado en años anteriores, ¿no? Tienen que tener completo el nivel secundario, a excepción de un grupo que son los mayores de 25 años, que la ley de educación superior prevé que, aunque no tengan terminado el secundario, con un examen de ingreso pueden ingresar a la universidad. Un examen que acredita que tienen los conocimientos y la idoneidad para iniciar estudios universitarios, aunque no hayan tenido completado el secundario. Interesante. Sí, sí, eso está previsto en la ley de educación superior. Sí, sí. Roxana, con respecto a los requisitos, más allá de lo que mencionás, ¿hay una preinscripción que se hace a través de la web? Claro, nosotros tenemos, digamos, hay dos instancias para la inscripción. En la primera, los estudiantes tienen que completar un formulario de preinscripción con sus datos personales, la carrera elegida, y tienen que adjuntar una copia, una foto de su documento nacional de identidad, y también una foto personal. Eso es lo que adjuntan a través del formulario virtual, ¿no es cierto? Ahora, una vez que ese paso ya lo completaron, pueden acceder a un turno para hacer la entrega de la documentación presencial. Que la documentación presencial, bueno, depende, por supuesto, de cada caso, pero en general, para aquellos estudiantes que están en el último año del secundario, es la constancia de alumno regular, para quienes hayan terminado el secundario, un certificado analítico de asignatura, ¿no es cierto? El motivo del reclamo es el hambre que no para de crecer en todo el país, y la falta de trabajo. Estamos reclamando trabajo genuino, y, bueno, la entrega de los alimentos que se adeudan, la cantidad en los alimentos, la calidad y la variedad. Bueno, contanos un poco sobre la mecánica del corte, porque no es el único que están haciendo aquí en territorio bonaerense. Claro. Esto lo estamos llevando adelante con un conjunto de organización, el Frente de Lucha Piquetero, a nivel nacional. En el AMBA, digamos, estamos con siete cortes en el acceso a la capital, y con jornadas de movilización, piquete y corte de ruta en 20 provincias. Hablaste de trabajo genuino. ¿Qué es lo que apuntan ustedes? Trabajo genuino significa tener un salario, que no puede estar debajo de la canasta básica, que hoy está en 70.000 pesos, tiene que tener un convenio, y tiene que tener obra social, que es lo que hoy no existe. Nosotros le hemos presentado al Ministro Nacional de Desarrollo, a Zabaleta, un proyecto que contempla la creación de un millón de puestos de trabajo, empezando por una de las prioridades, digamos, que tiene que ver con la vivienda, que generaría, digamos, un millón de puestos de trabajo, con compañeros, incluso le dimos el proyecto, que está listo para ejecutar. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Y seguramente lo tendrá cajoneado. Lo presentamos, digamos, también a contra propuesta, o, digamos, a modo de crítica, en el sentido de que todo el mundo habla de convertir los planes sociales en trabajo, pero ninguno lo lleva a fondo como tiene que ser. Lo único que proponen es la precarización laboral, que quiere decir garantizar, por ejemplo, a las patronales, que puedan contratar trabajadores que accedan a un plan. Entonces, de esa manera, la patronal se ahorra el salario. Es un subsidio que el Estado le daría a la patronal, garantizando la precarización de los trabajadores. Sebastián, hablaste de los alimentos. Me imagino que hablás sobre los comedores y los mereteros. Exacto. Sí. Nosotros, el miércoles pasado, hicimos un hoyazo en la capital, donde mostramos con placas la tabla, digamos, nutritiva que tiene que consumir cada ser humano y la lista de los alimentos que nos entrega el gobierno. Que son variedad, son pocos, son entre 7 y 8 productos, y el 50% es polenta. No tiene variedad, no tiene calidad y no tiene cantidad. Y, lamentablemente, frente a la falta de trabajo, muchos trabajadores tienen que ir a golpear la puerta de todos los comedores. Y no hay manera de asistirlo con esa asistencia. ¿Cuántos comedores tienen aproximadamente en la zona? No me refiero solamente a Moreno, porque vi banderas que también había de Merlo, por ejemplo. Exacto. Acá es, como mencionaba antes, un corte general. Está todo, por lo menos acá, toda la zona oeste. Y, bueno, nosotros tenemos, ¿qué es eso? En Merlo hay 11 comedores, en Moreno tenemos 30 ollas, más o menos, en Luján tenemos otra 15, en Marcos Paz tenemos 5. La mayoría, y Tuzangó, estamos reclamando también para abrir. Esto es el polo, pero todo el Frente de Lucha Piquetero es mucho más amplio. ¿Y el Estado no lo están provisiendo de mercaderías? No, el Estado Nacional habrá entregado 6 veces lo que va del año. Ya estamos en el mes 10, es muy poco. En el marco de las elecciones hubo bocas de entrega que tardaron más de 70 días. Provincia es lo mismo, digamos, no entrega casi nada. Y los municipios, bueno, están un poco más quebrados y se tiran la peleta uno a otro, pero la mayoría de los comedores funcionan con donaciones, con las colectas que hacen los compañeros para comprar los alimentos que por ahí no llegan. Y así todo no se llega. Martín, el motivo de la protesta es sentar al Gobierno Nacional a una mesa de negociación. ¿Sería ese, digamos, hacer el resumen? Sí, nosotros estamos dispuestos a eso. De hecho, lo solicitamos todo el tiempo, pero ellos incumplen las promesas. O sea, nosotros hoy estamos reclamando la apertura de los programas sociales porque en el marco de la falta de trabajo, en el marco de esta emergencia, hay que abrirlo. Los alimentos, lo mismo. Pero alimentos que ya teníamos que haber recibido, no recibimos o recibimos en menor variedad de las que por ahí recibimos en otra ocasión. Se matían, cortaron el tránsito hacia Capital Federal. ¿En algún momento piensan cortar las dos manos o se van a mantener en este lugar? Acá por el momento nos vamos a mantener acá. En otros cortes pudimos llegar a cortar ambas manos. Pero bueno, llegamos a esta instancia, como dijimos antes, no es que nos guste estar acá, pero ya le incumplieron todas las promesas que hicieron desde el Gobierno. No llegan los alimentos que tienen que llegar. Y bueno, los compañeros votaron esta medida de lucha. Y si no hay respuesta favorable hoy, vamos a una CAMPE la semana que viene. Hola, programa. Hay una niña de gendarme delante de ustedes. ¿Hubo algún tipo de roce? Por el momento no. Solamente, obviamente, siempre es una intimidación, un método de amedrentamiento, que no nos tira para atrás. De hecho, todos los compañeros siguen acá muy firmes. Tenemos casi 10.000 compañeros. A ver, es una de las movilizaciones que yo recuerdo en Moreno, como epicentro Moreno, más numerosa. Es una de las más numerosas porque, lamentablemente, los compañeros, incluso gente que tiene un trabajo, que todos los meses cobra un sueldo, tiene que golpear la puerta de los comedores porque no llega a cubrir la canasta básica para poder alimentar a su familia. Entonces, las filas, si esto sigue ese ritmo, si el gobierno sigue en el ritmo del ajuste, del pago de la deuda del FMI, esto se va a profundizar mucho más de lo que vemos hoy. Por último, Sebastián, ¿hasta qué hora van a mantener el corte hoy, aquí? Y la idea era estar un rato más, quizás una o dos de la tarde, porque es tratar de conseguir la respuesta que no conseguimos el miércoles pasado. Si hoy no conseguimos en un determinado horario, levantaremos la acción, iremos a las asambleas en todos los barrios y organizaremos la CAMPE. Una jornada más que emocionante con un homenaje desde el club hacia Javier. Sí, es un homenaje muy esperado por todos sus alumnos que fuimos nosotros, un legado enorme que ha dejado en esta institución y a nivel país. Una persona muy querida en toda Argentina, gente que lo recuerda con mucho cariño y fue una escuela de vida gracias a Javier Rodríguez. Así que para nosotros como institución estamos orgullosos de seguir perteneciendo a Defensor de Moreno. ¿Quién fue Javier? Javier, yo lo conocí acá cuando hicimos el patinódromo. Él era de los indios, después se pasó para acá y nos enamoramos y bueno, competimos juntos. Después fuimos profesores los dos también, yo de escuelita, él federado. Mis dos hijas nacieron yo siendo profesora acá, él profesor también, hicimos la otra pista, él siempre luchando por sus chicos para que todos sean igual, para que todos lleguen lejos. Los trató siempre por igual y siempre por el patín, siempre, siempre por el patín. Tiene amigos por todos lados. Fue a Neuquén desde chiquito, con la hermana, después los hermanos también vinieron y siempre luchando para sus chicos, siempre. Todo lo que él podía conseguir siempre era para sus chicos y para el club. ¿Qué implica que este lugar lleve hoy su nombre? Mucho, mucho, porque él hizo mucho para este club. Él hasta en el trabajo a veces tenía problemas porque nos ocupaba todo el fin de semana, pero él venía del trabajo directo, con su bolso, todo para entrenar a sus chicos y dar lo mejor, lo mejor para ellos. Desde el club están acompañando a la familia en lo económico también. Sí, sí, entre todos. Nos parece que Javi nos apoyó tanto y también tuvo temas económicos por nosotros y lo menos que podíamos hacer por la familia era también acompañar desde ese lugar. Ellos dieron mucho por toda la familia. Silvia fue profe mía de escuelita, yo inicié con ella. Recuerdo el primer día que vine, la había acá parada solita con un par de alumnos y dije, ¿qué es esta herpista hermosa? Recién hecha, al poquito tiempo se inauguró y ahí lo conocí después a Javi, así que entrenamos un montón, pero ellos pusieron mucho, mucho, desde lo económico, desde lo emocional, desde lo humano, muchísimo. Y la verdad es que eso se siente. Fue tan querida la familia y es tan querido Javi que no nos sorprende el apoyo de todos. ¿Qué pasó puntualmente con Javier? Estaba trabajando y tuvo un accidente, se cayó. No sabemos porque estaba solo justo ahí arriba. Se cayó para atrás y nada, nunca en todos sus años de patín nunca se quebró. Y en esa caída se quebró todo, todo. Y soportó ocho días, pero no aguantó más. Y el día de su cumpleaños partió. ¿Con cuántos años? 53 cumplía ese día. Él decía eso, yo no sé por qué, en sus locuras que hablábamos, él decía, yo no sé por qué la gente no se muere el día de su cumpleaños. Y él lo hizo. Aguantó ocho días de mucho dolor y el día de su cumpleaños partió. ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo? ¿Hace cuánto fue? Hace seis meses, en marzo, el 20 de marzo. En cuanto a lo que escuchábamos, por lo que mencionaban sus compañeros, la trayectoria, estamos hablando de una leyenda prácticamente. Sí, él empezó de chiquito y empezó acá en Defensores. Después se pasaron para los indios un par de años y después volvió para Defensores. Y acá hizo toda su carrera. Con muchos reconocimientos. Sí, sí. Él corrió por muchas provincias y tiene amigos por todos lados. Y después tuvo la oportunidad de, lo habían seleccionado para ir al Mundial en el Italia. Pero, bueno, por temas económicos, ya teníamos, yo estaba embarazada de mi hijo, el tercero, y él había arrancado en un trabajo importante y dijo, no, no voy. Y era su sueño conocer Italia. Y dijo, no, no puedo ir, porque no es algo seguro, no puedo dejar a mi familia. Yo quería que vayas. Andá, es tu sueño, Italia y patín. Y dijo, no, no puedo. Y bueno, dijo, ya se dará. Y bueno. Ahora quería, estaba con un grupo de chicos que estaban queriendo retomar como todos los más grandes y estaba preparando sus patines, quería retomar otra vez. Queda claro que para este amor no hay edad. No, no, tal cual. Es una disciplina muy linda, hermosa, con mucha gente hermosa también y realmente no hay edad, ni para aprender, ni para seguir haciendo la disciplina. Así que nada, los invitamos a todos a seguir el legado de Javi en el Club Defensores de Moreno con su profe Barbie. Pueden venir al club, a ver los días y los horarios, pero queremos que esto siga eternamente para toda la comunidad. para intentar ¡Siempre! 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 ¡Suscríbete! 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 pronto, por bien del colegio y de los chicos y de todos A ver, según lo que nos dijo una autoridad de la escuela hoy empezarían los arreglos y el lunes tendrían clases Y sí, es lo que se dice, estuvimos adentro hablando esas son las respuestas que nos dieron pero ojalá Dios quiera sea así, ojalá sea así La reunión de adentro bueno, hicieron unos afiches con los nenes digamos, una actividad justamente para concientizar respecto a esta situación Claro, sí, los chicos expresaron lo que sienten por lo que está pasando, todo, cada uno escribió su opinión tuvimos una pequeña charla y bueno, la lástima fueron pocos los padres que vinieron pero bueno, se hizo lo que se pudo Bueno, lo importante es que los nenes estén comprometidos también con la escuela Claro, sí y sí, los padres también tendrían que estar más comprometidos los chicos vinieron ellos, sí, porque a ellos les gusta venir al colegio mucho tiempo, lo que estuvieron en el año pasado pobrecito en la casa imagínense otra vez ahora así que vinieron, sí, vinieron Bueno, no van a bajar los brazos van a seguir acompañando la escuela Sí, sí, vamos a seguir luchando por la escuela pública Comenzó a las diez y media de la mañana en el monumento a la memoria donde allí nos congregamos las diferentes iglesias que somos protagonistas o partícipes de esta actividad, la que llamamos la manifestación de las hijas y de los hijos de Dios con el propósito de bendecir al pueblo de Moreno después de estar dos años transitando uno de los peores momentos que ha enfrentado la humanidad entonces salimos a la calle a compartir la fe y a orar y bendecir a nuestro pueblo pedirle a Dios que le dé salud que le dé tierra que le dé techo trabajo que le dé seguridad y sobre todo que la felicidad sea parte del bienestar del pueblo morenense Eber, contanos cuál es el objetivo de esta manifestación Amén bueno el objetivo de la manifestación de los hijos de Dios es bendecir la ciudad primeramente la ciudad la educación la gente de gobierno la intendencia ¿verdad? y bueno la salud la educación la seguridad en sí orar por nuestra ciudad y bendecir y bueno y que el evangelio de Jesucristo sea extendido a ver el año pasado lo hicieron pero mucho más acotado el año pasado hubo una caravana que se hizo conjuntamente con el consejo pastoral hoy también están participando pero la primera marcha que se hizo caminando digamos a pie fue en el 2019 el 21 de septiembre de 2019 la primera y también fue una bendición Viches contanos cuántas iglesias participan bueno tenemos más de 50 iglesias que están participando realmente damos gracias a Dios por la convocatoria que siempre tenemos porque el único fin que tiene esta caravana este movimiento es bendecir nuestra tierra como dice la palabra de Dios nos dice que si su pueblo se humillara en el cual el nombre del Señor es invocado y orara en a Dios él perdonaría nuestros pecados los pecados de la ciudad e iba a sanar nuestra tierra y ese es el fin principal por el cual estamos acá y como decían nuestros compañeros aquí que Dios nos dé salud que nos dé este hecho trabajo bueno y como hemos estado orando en el transcurso de la caravana en el hospital por los trabajadores de la salud por los que están allí internados agradeciéndole a los trabajadores de la salud fundamentalmente por estos dos años incansables que han tenido con toda la paciencia el riesgo de su vida para cuidar a nuestros enfermos en nuestra ciudad realmente estamos muy contentos agradecidos y acá estamos una vez más para que Dios sane nuestra tierra y acompañar este gobierno a través de la palabra de Dios Diego ¿cómo continúan las actividades? la actividad continúa acá con un festival donde vamos a escuchar buena música de algunas bandas cristianas evangélicas vamos a estar compartiendo una palabra de esperanza y sobre todo bendecir a la ciudad y en ella las autoridades como dice la palabra que debemos bendecir a los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente el tiempo amenazó pero permitió el tiempo nos nos amedrentó un poquito a la mañana temprano pero finalmente pudimos realizar y llegar hasta la hasta la plaza San Martín Eber ¿qué se le dice a la comunidad de Moreno creyente y no creyente? bueno que puedan ser parte ¿no? hay gente que por distintas por distintas problemáticas hoy no pudieron estar pero que se puedan sumar para que esto año a año pueda tener un día fijar una fecha y que esto sea establecido amén y que le sea de bendición todos los años a nuestra ciudad ¿Van a hacer una palabra también para la comunidad de Moreno? bueno decirle a la comunidad de Moreno que busquen a Dios que nuestra salida está en el Señor que es el único que pueda darnos la respuesta espiritual que tanto tiempo la necesitó en estos dos años de pandemia realmente que fueron durísimos para toda la sociedad nosotros hemos estado trabajando en medio de la pandemia con el trabajo social ayudando con comedores ollas populares la iglesia no se quedó tranquila y lo hicimos para toda nuestra sociedad por eso lo único que puedo decirles busquen a Dios de todo corazón porque Él es la respuesta para su vida y su familia y hay muchos jóvenes acá hoy sí, bueno eso es lo principal la juventud es la que nos preocupa hay un gran flagelo sobre nuestra juventud y nosotros estamos cumpliendo un rol importante para ello y le agradecemos a Dios que la juventud nos está acompañando y le decimos no a las drogas no al alcohol no a la desocupación y le decimos sí a Dios y al porvenir que Dios nos da para nuestra ciudad y nuestra juventud una vez cumplido el plazo de espera no habiendo recibido comunicación desde la dirección de seguridad alimentaria por parte del dueño se decide trasladar la mercadería a la dirección del centro de abastecimiento dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario en este marco pasadas las horas y tras un tiempo prudencial observado que los alimentos aún se encontraban en condiciones pero existiendo el riesgo inmediato de que los mismos se echaron a perder el funcionario actuante de la Dirección General de Seguridad Alimentaria decidió ceder los mismos para su distribución para que fueran aprovechados por distintas entidades de bien público que funcionan en el municipio de Moreno todo ello actuado conforme a artículo 50 inciso A del código de faltas de nuestro municipio es decir entendiendo que la apariencia organoléptica de los productos era buena resultaba un despropósito naturalizar los mismos o bien echarlos a perder considerando además que la coyuntura socioeconómica derivada por la pandemia del COVID-19 ha generado un incremento notorio en la cantidad de vecinos y vecinas que acceden al alimento gracias a los comedores y hogares de niños del distrito no desconoce este departamento ejecutivo que el artículo 49 de ya citado código de faltas local menciona la necesidad de sentencia o resolución por parte de la jurisdicción indicada en el mismo código en este sentido el funcionario actuante decidió en la disyuntiva de que se estaría echando a perder comida optar por los principios generales de necesidad y fuerza mayor y principios de razonabilidad proporcionalidad en la aplicación de la norma y principios de bien común que la norma persigue en este sentido el funcionario actuante al momento de decidir optó por el principio de la preservación de la cosa teniendo en cuenta la sensibilidad del caso y que podrían echarse a perder alimentos en este marco el departamento ejecutivo y el funcionario actuante asumen la contradicción de la decisión tomada aun si eventualmente si la jurisdicción competente así lo resuelve deba resarcirse al señor Moncayo quien reiteramos se encontraba realizando actividades sin ningún tipo de papeles habilitantes toda la mercadería se repartió en entidades de bien público que asisten a miles de personas en nuestro distrito que asisten Gracias.